saludos a todos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz en el día de hoy vamos a hablar de dos ETFs que están muy caliente en el sistema y nuestro mejor vídeo y el primero en llegar a 2000 vistas es el análisis entre los ETFs del SPY, VOO y SPLG si no lo has visto aún ya lo voy a proveer al final de este vídeo entonces existen dos ETFs relativamente nuevos de parte de JP Morgan los cuales están comenzando a sonar mucho en especial entre los inversionistas que buscan dividendos los dos ETFs son JP y JPQ y varios de ustedes me están preguntando cuál es el mejor así que vamos a indagar un poco y analizar sus diferencias y similitudes y al final decidiremos si es mejor invertir en uno solo en ambos o ninguno pero antes de comenzar recuerda que no soy ni quiero ser un asesor financiero este y todos nuestros vídeos son con propósito de educación y entretenimiento consulta a un asesor financiero certificado que entenderá tu situación actual mejor que yo los patrocinadores más importantes de investi eres tú quien nos ve y comparte todas las semanas sigue ayudándonos con el algoritmo de youtube presionando los botones de me gusta compartir y suscribirte a cambio te ayudaremos a mejorar tu vida financiera invirtiendo tu dinero de forma fácil y tranquila puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores en la descripción abajo donde también puedes encontrar los enlaces de robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y phone rights para que inviertas en bienes raíces digitales vamos a comenzar con las similitudes entre ellos ya sabemos que ambos pertenecen a JP Morgan y ambos pagan dividendos mensuales JP comenzó a cotizar mientras la pandemia del COVID estaba en su apogeo en el 2020 y sus dividendos se veían muy bien hasta el 2023 donde pagaron menos aún así tienen un crecimiento de dividendos de 18.11 por ciento su parte JEPQ comenzó a cotizar a mediados del 2022 así que solo tenemos un año y medio de información su crecimiento es de 29.99 por ciento pero debemos tomar en consideración en el 2022 pagaron por solo seis meses mientras que pagaron los 12 meses del 2023 así que obviamente el pago del 2023 fue más grande a diferencia de empresas individuales las cuales usualmente pagan la misma cantidad todos los meses o trimestralmente ambos JP y JPQ varían su pago todos los meses la razón es que los pagos de dividendos se derivan de las primas colectadas por la venta de opciones las cuales sabemos que varían según la volatilidad del mercado el rendimiento es muy atractivo cuando lo comparamos con otros activos como los bonos los rates y otras empresas otra similitud es que ambos tienen un costo o expense ratio de 0.35 por ciento por la caja de morningstar JP se considera un large blend block lo cual significa que invierten en empresas grandes y reconocidas pero mezclan un crecimiento y otra de valor por otro lado la caja de JPQ es de empresas grandes pero concentrados en crecimiento como luce eso bueno para JPQ el 83% del fondo está invertido en acciones con la diferencia en opciones sus tres sectores con mayor impacto son tecnología con 52% comunicaciones con 15% y consumo cíclico con 13% JPQ tiene un total de 97 empresas en las cuales están invertidos pero sus 10 inversiones más grandes son reconocidas como Microsoft siendo su inversión más grande y le sigue Apple Nvidia Amazon y Google por otro lado JPQ tiene el 85% invertido en acciones con el resto en opciones está mucho más diversificada con sólo 20% en tecnología 15% en salud y 13% en industriales con el resto del dinero invertido bastante parejo entre los otros sectores también están diversificados con un total de 135 empresas a diferencia de las 97 de JPQ estos tienen a amazon como su mayor inversión seguida por microsoft train technologies progressive y meta platforms también conocida como facebook lo que podemos sacar de estos números es que JPQ es más volátil que JP en la forma que invierten esto es bueno cuando el mercado está subiendo ya que JPQ va a tener mejores retornos como podemos ver por el 2024 está arriba 9.9% mientras que JP tiene ganancias de 4.3% pero si el mercado comienza a caer tengan por seguro que JP se debe mantener mucho más estable que JPQ y eso lo podemos observar en esta gráfica que cubre desde el 2020 volviendo a los los dividendos JP paga un dividendo de 4 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 8.96% JP paga un dividendo de 3 dólares y 69 centavos por acción para un rendimiento de 6.44 por ciento así que hasta ahora ya que ambas tienen básicamente el mismo costo en los 55 y 57 dólares respectivamente y ambos tienen un costo de 0.35% JPQ tiene el mejor dividendo y a largo plazo debe tener mejores retornos que JP y buscas crecer tu cuenta a fuerza de ganancias de capital ahora bien para esos que se preguntan si es mejor invertir en estos ETFs o invertir en los índices les digo que los índices tienen mayor y mejor resultado y por mucho el S&P 500 la línea rosa se ha alzado 89 por ciento en los últimos cinco años y el Nasdaq la línea violeta o púrpura se ha alzado 93 por ciento en el mismo tiempo mientras que JP se ha alzado sólo 14 por ciento y JPQ 31 por ciento esto es lo que tienes que preguntar quiero crecer mi cuenta en ganancias de capital o quiero ingresos grandes por medio de dividendos y lo que buscas es dividendos los ETFs de JP y JP son tu opción ya que los índices ni se acercan a estos pagos si quieres sólo uno de ellos JP te ofrece la mejor opción pero si estás buscando crecer tu cuenta a largo plazo a fuerza de ganancias de capital estos entonces los índices son tu mejor opción ya que como pudimos ver le dan una paliza en ganancias de capital a largo plazo ahora te toca a ti indagar más a fondo si deseas y tomar tu decisión déjame saber cuál escoges en los comentarios abajo y no olvides suscribirte yo te veo el domingo con las noticias más calientes y el resumen con el plan de inversiones para la semana como decimos en investi invierte en ti hasta entonces lindo fin de semana